Hoy, el último día de marzo, es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. ¿Por qué debemos hablar de ese tema? Doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Porque el cáncer de colon es muy frecuente. Además, atentos, los casos están en aumento. Escuchen este dato. En el mundo, cada hora una persona es diagnosticada con cáncer de colon. Y cada cinco horas una muere por esta causa. Una realidad que podemos cambiar y evitar. Y ese es el mensaje clave de este día que quiero que ustedes recuerden. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues muchos son hábitos que podemos cambiar, que podemos modificar. Como el sedentarismo, la alimentación poco saludable, fumar, dormir mal. Si a eso le sumamos, por ejemplo, otros factores que no podemos cambiar. Como el antecedente familiar de pólipos, de cáncer, de cáncer de colon. Aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Escuchemos al doctor Juan Carlos Reyes, presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología. Ha pasado a ser el segundo con mayor número nuevo de casos, según el Globocan del 2020. Aproximadamente ocho mil algo de casos al año. Y en cuestiones de mortalidad, por ejemplo, tenemos casi cuatro mil personas que mueren al año en Colombia por cáncer colorectal. Es decir, es más frecuente y más grave de lo que creemos. Doctora, pero ¿cuándo sospechar un cáncer de colon? ¿Cuáles son los síntomas? Ana, lo ideal es no esperar a tener síntomas. Si usted tiene algún factor de riesgo, asista a sus chequeos médicos regulares. Y, por supuesto, si ya hay cambios en el hábito intestinal. Es decir, usted iba al baño normal, pero de repente empieza con estreñimiento que no mejora. Hay sangre en la deposición. Las heces son más delgadas. Hay dolor abdominal persistente sin explicación. Distensión abdominal. Pérdida de peso en esos casos. Por favor, no pierda tiempo. El tiempo es oro. No espere a ver qué pasa. Hay que consultar inmediatamente. Además, si algo quiero que recuerden hoy es que este, a diferencia de otros tipos de cáncer, el de colon puede ser diagnosticado tempranamente porque tenemos un examen llamado la colonoscopia que permite tener una visión directa del colon e identificar e incluso eliminar lesiones pequeñas que más adelante pueden convertirse en cáncer. Esta es la recomendación. Ahora, si tú tienes más de 45 años, si no tienes síntomas y eres completamente asintomático, tiene que hacerte una colonoscopia para prevención de cáncer de colon. Así no tengas síntomas. ¿Ok? Porque se ha visto que después de los 45, 50 años, antes decíamos 50 años, hoy en día estamos diciendo 45, basado en estudios que se han hecho por fuera, en Estados Unidos sobre todo, hay que empezar a hacer el tamizaje para cáncer de colon con colonoscopia. Ojalá tuviéramos un examen así para todos los tipos de cáncer, insisto, además de detectarlo a tiempo, un mensaje de prevención, evitar el consumo nocivo de alcohol, de tabaco, controlar su peso, llevar una alimentación rica en frutas, en vegetales que aportan fibra, que es esencial en este caso, hacer ejercicio y repito, asistir a sus chequeos, así se sienta bien y con más razón, si tiene algún síntoma, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Es muy doloroso que un caso llegue cuando es poco lo que se puede ofrecer y eso es lo que está pasando con casi la mitad de los pacientes, se están diagnosticando ya en estados muy avanzados. Termina la sección de salud, feliz tarde.